...de personas es un delito que crece en México, de acuerdo con una organización que ayuda a víctimas en el área de Tenancingo, Tlaxcala, se calcula que hay unos mil traficantes de jóvenes que las obligan a prostituirse. Así comenzó la horrible odisea de una joven que se calcula fue violada más de 40 mil veces. Jessica Cermeño nos narra el conmovedor caso de Carla Jacinto y nos cuenta por qué decidió hacer público su drama. Ella es Carla Jacinto. A los 12 años conoció a un hombre mayor proveniente de Tenancingo, Tlaxcala, en el centro de México, quien la enamoró y después de tres meses la obligó a hacer algo que jamás pensó. Me empezó a dar de pulso. He started punching me, kicking me, pulling my hair. He would spit on my face. That day, he even burned me with iron. Ella no lo sabía, pero su novio nació en la que se conoce como la capital mundial de la prostitución en la trata de blancas. Familias enteras aprenden el negocio de enganchar a jovencitas para después esclavizarlas y volverlas prostitutas. Y ella había caído en la red. Calcula que más de 40 mil hombres abusaron de ella durante cuatro años sin un solo día libre. Entre sacerdotes, políticos, empresarios, jóvenes y viejos, alrededor de 30 diariamente. Le contó su historia de horror a la cadena CNN. Huele demasiado. Mario Hidalgo pasó una década en la cárcel por traficar con mujeres como Carla. Llegué a violar a algunas de las chicas que trabajaban golpeando a muchachas para obligarlas a trabajar. Él las golpeaba hasta con bats para que trabajaran y algunas hasta les arrebató a sus hijos. Carla conoce ese infierno, por eso decidió hablar para salvar a otras víctimas. Ahorita me ves, me ves. You see me now with a smile on my face, but when I remember all of that, it still hurts a lot. Me duele demasiado. Voy a luchar esto hasta el final. I'm going to fight against this until the end. Every day when I wake up, I wonder if I'm going to be alive at the end of the day because of what we do, and what I have experienced makes me a target. Death is lurking. Como que la muerte encima de ti. La historia de Carla es solo una de las miles que se repiten en México y los culpables siguen sin castigo, pues 8 de cada 10 casos de trata en este país no se denuncia ante las autoridades y por lo tanto no se investigan. Las víctimas siguen esclavizadas. En la Ciudad de México, Jessica Sermey, Univision.